¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max, donde lo dejamos la última vez más cerca del final que nunca. Me di cuenta de una cosa muy interesante el otro día, y es que, bueno, primero que me dieron malditas misiones la señorita Pinkai, el señor Gurgas, y no sé si Jit, no, Jit, no, pero esos dos sí que me dieron... Oh no, ella no. Ah no, la suya la hice, este me dio una nueva, sí. Y además, aún tengo esta de aquí, ya paso de ella, ah sí, este, perdón, este me dio una nueva también, y aparte tengo la misión de aquí, ahí para este tío, y me di cuenta de una cosa súper interesante, y es que yo creía que ya estaba cerca al final de matar al jefe y todo, pero me di cuenta de que en el garaje, mejoras del motor, nosotros queremos llegar a este. Si no me equivoco, es el V8. Pero este, primero, de toda la serie de V8, no se bloquea hasta que no complete la siguiente misión principal. Así que, voy a ir directamente a por ella, a ver si consigo el V8 y luego ya veremos qué hacemos. Parece que no estoy tan cerca del final como creáis, una pena. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Tengo la voz un poco rara aún, porque... porque sigo con la diz tapada del constipado, pero bueno, vamos a ver qué dice esta, eh. Bueno, queda muy rápido. Eimdi, ¿por mí que eres? Vale. Bueno, pues vamos al under-belly, o como quieras como un lobo. Ahi estaba el médico, claro. De ahí vení. ¿Vení? No, vine, joder. No sé ni hablar ya, no sé ni hablar No puedo correr más rápido Vamos por aquí Habrá que ir para abajo por aquí Sí, vale, vamos bien Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no ¿Qué está detrás de lo malo en tus ojos? Oh, qué tal que encontré lo que buscas. Y luego me traes a mi hijo. El gran jefe. Necesito. Ahora. Por aquí, en Stankham's garage. Tienes que llevarlo fuera de ahí. Te encontraré después. Y lo harás por mí. Vale, vale, mujer. Que sí, que te voy a ayudar a recuperar a tu maldita niña. Joder. Pensaba que se ponen la gente, ¿eh? No saben que eres el único que puede salvar a alguien. Madre mía. Espera, ¿qué? No me voy yo. Oye, a ver qué hay aquí. Yo creo que soy un gran jefe, por favor. Es una chata. ¿Tienes que hay nada más? Por el otro lado. No sé siquiera que es el gran jefe. ¿No puede hacer eso? ¿Por qué este campeón y has estado aquí? Él ha estado en la ciudad de un maldito. ¿Has escuchado eso? ¡Es un gran jefe! ¡Raggo en el culo! Oh, me ha dado No me pegues Que me enfado No me pegues Muerto Ah, no Ahora sí A ver, justamente me ponen aquí el strike este A ver, ¿puedo subir por arriba? ¿O ir por aquí? Vamos a ir por aquí primero A ver que nos encontramos aquí Una reliquia Si la coge, claro Vale Comida Oh, sí Comida fresca Que bueno Que bueno, comida fresca Sí, sí Es lo que todos queremos Oh, enemigos A mí no me toques Y tú menos Y tú tampoco me toques Y tú menos Vale, ya voy a dejar de correr Asca ¿Vamos más? Venga Ya está, muerto Y me vuelve a poner el heavy strength No, vale Vale, vamos a ver Niños, mirad No, supongo que el averío por arriba Habría llegado por aquí Así que da igual Yo he enterado por aquí Ahí está el garaje Y aquí no hay nada Vale, pues vamos a seguir Por aquí Oh, ha seguido Supongo que la necesitamos Para abrir No hay camino Esto Ahí Vale Vale, eso está abierto Uno Dos Y tres Oh Sí, qué hambre que entra con esto, ¿no? Joder Debe olear muy, muy bien Oh, mira Agua Yo no me fiaré del agua que vendrá aquí abajo Joder Por Dios Todos los cadáveres que hay Venga Así mismo Vamos a ver Oh Uno menos Dos menos Dos menos Oh, no Este no Este señor Muerto Otro menos Me da otro menos Venga Venga Voy a bastar todas las balas Si es necesario Oh Mierda Venga Mierda Te Este es Oh Me da Siete Mierda ¡Mierda! Tango !! Espera Pero ça ¿No? Esteич Yo no Tu De Me ¡Este! ¡Muerto! ¡Zasca! ¡Y! ¡Zasca! ¡Y! ¡Muerto! ¡Malditos! ¿No creéis que podéis enfrentaros a mí? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gasolina! ¡Gusta la gasolina! ¡Dale para gasolina! ¡Oh! ¡Que hay más caleras! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Ah! ¡Tengo que entrar desde aquí! vamos a tirarnos hay solo lo que le doy la pierna no, ahora no, que raro no, esto no tiene que bajar, venga no quiero llenar el coche tampoco este coche sigue conduciendo por dios, te he hecho un asco oh, espera, todo con armas ah, vale no creo que voy bien no sé dónde tengo que ir pero bueno por aquí mismo, venga no por aquí, venga por aquí, venga por aquí, venga por aquí, venga claro, eso de no ir por la carretera que es en paz peño ahora sí, vamos ya está, ya no me pillan ya está, ya no se puede venga, venga esto es un lugar venga, venga 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es el inmortal! ¡Se rompió al pueblo! Sí, pero él cree que va a desmantelar a ti de pie por pie! ¡Se rompió a los grandes reyes, a los angelos, en una rama! ¡Sí, tú trabajas, hay menos hablar! ¡Oh, mira! ¿Soy el rey ahora o qué? ¿Dónde han ido todos los que había aquí? ¡Oh! ¡Toma, misión completada! Nuevo coche añadido, el Big Chief va roto. No me siento seguro. Pero menos no seguro. No tiene nada que decir. ¿Está ahí el coche? Ah, le cambié el motor, vale. No. Ahora es tu turno. ¿Turn? ¿Qué turno? Salvar a su hija Que malote que soy Que malote que soy Oh No le gusta ese beso Oh ¡Chumbuket! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es una nueva Wasteland! Vamos a ver, vamos a ver Vale, aquí tenemos... Vale, la historia es buscar a la niña, ok Luego tenemos la historia secundaria, la misión secundaria de este Beat to Quarters Ahora es de noche Oh, ahora podría mirar de ir aquí A ver si llego de... Pues sí, voy a hacer eso No puedo hacer el fast travel, ¿no? Oh, sí Espero que no salga de día ahora Que siga de noche, por favor Oh, es de noche, es de noche ¡Vamos! Me gusta el ruido que hace el coche ahora Suena muy diferente ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué hay aquí? Pinoculares Los ojos nocturnales Están avanzando ¿A dónde tengo que mirar? Ahí Sí Están las carreras Ahí Parece que hay un campamento Y aquí Y aquí no hay nada más Vale Entonces Vamos al campamento Eso, mira, ya que estoy Termino esta Así La hago No, 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 no El hecho de que solo se puede ir de noche Me da un poco de calor Claro, porque de día supongo Que no se ven las llamas esas Llamas azules ¡Uh! Como la Parece hay uno Es un francotirador Sí Bueno, entonces Vamos por aquí Vamos a marcarlo No, ahí, no, ah, es por detrás. Me gustan las llamas azules, son guays. A ver, ok. ¿Qué pasa en el coche? Gracias. Quiero saber qué hay, venga, vamos. Habrá una base de algo, seguro. Voy a ver el coche, voy a pereza pararme. Vamos lejos. Venga, joder. No, no hay coche. Abre esa puerta, venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Me parece que en camino también, ¿no? Será un salto para bajar luego, no sé, luego lo miro. ¡Hola, amigos! Vamos, dame tu arma. Uno menos, perfecto. ¿En serio? Venga, aquí. Venga. Y, muerto. Y, muerto. Ya está. Joder. Me llamas sofia de gente. Enemigos se llaman estos, por dios. Nada interesante aquí. Ni allí. Siempre buscan pelea con la persona equivocada. Siempre buscan pelea con la persona equivocada. Venga, no hay. Y, muerto. Y... muerto. Y... muerto... ¡Qué mierda! No, por este. venga 1,2,6 cura venga a ver, darme oh, mierda igual, darme madre mía, parece ser un top dog básicamente pero un poco OP joder oh, mierda viene vaya hostia, me ha dado por dios joder uy, eso gracias vamos jaja, creo que le ha dado me he quitado vida joder, me he quitado vida casi a ver alguna forma más rápida de pararme aquí hay fuego aquí hay fuego no 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 gente no 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 vamos no 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 venga vamos 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 No hay arma Vamos 1,2,y Yo creo que este tío se va a callar ya Tú, para ahí Muerto Deja ya tocam los huevos, este a ver que me da No si acaso cogemos esto Vamos a apagar esto Vamos Motorazos Chatarra Motorazos Y chatarra Chatarra No me dan una mierda de chatarra Pero bueno Chatarra Marcamos esto Hop, completado Bien Vale, vamos a coger todo ya que estamos aquí Vale, no hay más aquí, ¿no? Pobrecito No le ha ido muy bien Hay puentes Pero creo que no se puede subir No, no No veo ni una escalera No, así que, nada Vamos a parar este Muy bien Entonces el Deep Fryer Este estará contento Porque ya tiene su fuego De vuelta Aquí está mi querido ¿Qué está esto aquí, tío? ¿Gilipollas? Como mueran estos pinchos, ¿no? Joder Tiene más que yo Me falta una reliquia por coger ahí Ah, no, eso es una base, vale Vale, esta está Me da igual el resto Bien, hemos completado esto Perfecto, perfecto, perfecto Así que podemos hacer la misión aquí Muy bien, muy bien Pues, vale Pego el salto aquí Para ver qué hay Oh, no es una carretera No es una carretera, de verdad No es una carretera, de verdad No es una carretera, de verdad Pero esto sí lo es Pero esto sí lo es Muy bien Vamos a hacer... Viaje rápido Aquí Bien, vamos a aceptar la misión esta Para saber qué es Se supone que cuantas más misiones secundarias De estas sagas Si les ayudas Luego el jefe final será más fácil Esa es la... Supuesta intención Que sea verdad o no, no lo sé A ver Aquí no hay nadie A ver, vamos para arriba Ahí, ahí está No, no hay nadie De nada Los enemigos aquí Se prepararon a nosotros Para lo que está fuera No hay nada En la guerra En la guerra Más probablemente Por un asalto En un aeropuerto En un barco amable ¡Están llegando! ¡Están llegando también! ¡Están llegando también! ¡Están llegando también! ¡Están llegando por nosotros! Si te ayudas Podemos esperar Una última oportunidad Si, 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 si. Vamos allá, ¿dónde están? ¿Están dentro? ¿Cómo que están dentro? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ahí arriba! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Ahí arriba era! ¡Equivocado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo sangre en la espalda! ¡Debería haber un médico! ¡Vamos! ¡Cabe tú! ¡A ver! ¡Hay un convoy que viene! ¡Fuel Truck es el primer coche! ¡Dos más dust clouds están en él! ¡Suscríbete que están arreglando un golpe de la puerta! ¡Vas a necesitar un montón para lidar con esos fuel trucks! ¡Vamos! 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 Se quedó bloqueado... Otra vez... ¡Coche! ¡Ah! ¿Este es nuevo? ¡Ah! ¡Está bien! Tampoco le sube tanto, la verdad, de momento, así que no importa Pero lo que decían que era nuevo era este, ¿no? Venga, este Zasca Dará un poco más de daño Venga, cochecito, ahora sí tenemos que ir a tope A ver si conseguimos destrozar un par de camiones Con este coche no debería ser tan tan difícil Ya está puesto Se mueve eso Raúl! 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 Ah... ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy a poner el segundo o cómo? ¿Dónde está el segundo? Ahí está el otro lado, vale. El segundo está aquí. Vamos a ver si llegamos. Ahí viene, vale. Ah, ya se ha muerto. Ahí está. Ah, mira que viene. Dejadme en paz. Dejadme en paz. No quiero pelear con vosotros. Venga, vamos. Vemos que esta ya está. Por dios. No quería caer menos ahí. Vamos, a ver. Supongo que no tiene nada que decirme, efectivamente, cabrón. Cosas de Max Novas. A ver... oh, munición. Siempre vienen a tener más munición Y... Un peinado nuevo ¿Con la bandana? ¿En serio? Bueno, venga, vamos a llevar la bandana, ¿por qué no? ¡Dreamos! ¡Legendos! ¡Estamos realmente bendecidos con la gran habilidad en el kill! ¡Gracias! ¡El Warboy todavía está ahí! ¡Vamos a hacer esta secundaria! A ver qué tal va Ah, ¿dónde está el señor? ¿Dónde está? Ahí Bueno, ahí A ver, ¿tú qué quieres? Ah, es la mujer, vale ¡A ver, tú qué quieres! ¡Ah, otra vez! Otro coche de estos. Otra mejora de coche, ¿y esta dónde me la pone? Aquí. Pues como que me ha perezado. Así que vamos a ver qué tiene este que decir. Uy, tengo que salir primero, supongo, para hacer el viaje rápido. No, porque desde el otro lo he hecho, también. Ah, coño. Ay, es que se ha ahorrado mucho tiempo. Y la verdad es que no estoy para conducir durante horas de una a otra. A ver, vamos a ver qué tienen aquí. Si no me gusta la misión, me voy por la principal. ¿Qué? ¿Tú? Todas las ciudades vieron caer. No lo vi en la tierra. Oh... Hmm... Sí. 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 Es un sistema sonido. Que rivaliza a mi casa. Y yo lo quiero por lo mismo... Muy bien. ¿Y esto es donde? Aquí. Nada para ti, amigo. No, no ahora. No lo veo. Venga, ven. Vamos, corto. Ay, le he soltado. No va a pasar nada. Nada más. Vamos a ver qué tiene este. No tengo que llevar esto ahora. No lo dicen. Ah, sí. Vale. 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 Vamos a seguir. A ver si llegamos ahora. Es rápido, por lo menos. Aparece, por lo menos. No veo, tío. No me gusta la cámara en este coche. Me va muy para abajo. Deve ser más rápido, has de coche. No, no, no. No, no, no. Pero no, no, todavía no. No sé si estáis lejos o cerca. Es rápido, es rápido. No hay nada que dejar de eso. Que pesa el coche. Además tiene un control más guapo. No está mal. Oh, francazo. No hay nada, ¿en serio? Vamos. Madre mía. ¿No me vais a pillar? ¡Coño! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Carbo! Madre mía, cuánto coche, por dios. ¡Cuánto coche había detrás mía, por dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ahora no tengo coche nuevo! Vamos a verlo un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Supongo que es aquí. A ver, ¿cuál ha sido? Este. Sí. Pues no me interesa. Y los coches de ella, como no son arcángeles, tampoco me interesan. Así que vamos a por la misión principal. Creo que ya no hay nadie con misiones. Ahora mismo... No. Muy bien. Vamos con este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.